El periódico El Norte de Castilla ha celebrado sus cuartos premios del campo en los que se reconoce el trabajo de agricultores, ganaderos y empresarios del sector agroalimentario de nuestra comunidad. En este acto, el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido destacar el papel estratégico del sector agrario en las tres líneas en las que se debe seguir incidiendo. Me gustaría destacar ante vosotros tres cosas que creo que son importantes y en las que todos coincidimos. Desde luego son objetivos que compartimos con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas y también creo que con cada uno de los ganaderos y de los agricultores. En primer lugar, hay que concentrar, hay que enfocar todas las políticas, todas las acciones, todas las líneas posibles al rejuvenecimiento de la agricultura y la ganadería. Debemos hacer también, entre todos, una PAC mucho más ágil, mucho más sencilla, un instrumento que facilite y no entorpezca. En tercer lugar, todo parece indicar que la Comisión, corrigiendo algunos excesos de centralización de PAC anteriores, va a permitir que cada uno de los gobiernos, que cada uno de los estados, compartiendo unos objetivos comunes de la PAC, defina, sin embargo, su propia estrategia nacional de la PAC. Eso, si es así, nos permite hoy ofrecernos a la ministra, que conoce bien a nuestros profesionales agrarios, que conoce bien a nuestra Administración, para colaborar en su momento en la definición del plan estratégico de España ante la PAC a partir del año 2020. 65.000 agricultores de nuestra comunidad ya han recibido el 70% de la PAC de 2017 y la Junta ha presentado un proyecto en colaboración con la Agencia Espacial Europea para monitorizar por satélite la información de los cultivos que se declaran en estas áreas.